¡Hola a todos! Soy Nadia Gs y bienvenidos a Let's Play Tokimeki Memorial Girl Side Y vamos a continuar con la ruta de Nia Junpei Y estamos a punto de terminar, se acerca el año nuevo Entonces vamos a tener nuestra cita Permíteme... Sí, ya, ahora sí Bien, realmente no me falta nada de parámetros Pero me faltan todavía algunas cositas para poder... Necesito subir el estrés, pero estoy en vacaciones, caramba Quiero ver la escena de Junpei, quiero ver esa escena en la que él es lindo y todo eso Y que te va a visitar, que va a visitar a su senpai ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me agarra en mal momento para lo de subir el estrés? No se vale Pensando sobre el año que ha pasado Pasé mucho tiempo en mi trabajo de medio tiempo Otro día, otro año ha empezado Y me siento muy refrescada Ah, recibí unas cartas de año nuevo Gracias por estos tres años ¿Por qué no te mueves a West Beach este año? Roja Kun ¿Esa chica se supone que soy yo? Mira qué simpática Miren Este es de Kyokun Y creo que a Kyokun realmente le gusta esta clase de diseños Estamos casi graduándonos Sigue con ese ritmo hasta el final Puedo sentir el poder de la escritura de la Arashi-san Incluso después de que te gradúes Vamos a seguir en contacto Wow, un montón de stickers Las fotos de Pei-chan se ven muy bien Kono-senpai Él escribió sobre mi graduación Él suena como un profesor de todas formas No puedo creer que me graduaré pronto Miren la gente Este es de Ugejin-san Yay La fortuna de Bambi de este año es genial ¿No puedes ser feliz ahora? Nuestra amistad es eterna Sí, es lo que Karen-san escribió Incluso después de que nos graduemos Aún así seremos amigas Esto está bien Es juventud Es de Osoku-sensei Esa es un estampado de... De... Esa estampado de papá Se supone que es un dragón Ah, ¿quién será? Hola Ah, Pei-chan Omedeto Ah, sí Ah, sí Omedeto Ah, eh ¿Deberíamos visitar el templo juntos? Sí, vamos Ah, ¿eh? Estamos listos para escucharte rechazarme Estoy tan feliz que no lo hiciera Es un suspiro de alivio Prepárate y entonces te recogeré en tu casa De acuerdo, lo entiendo Nos vemos Nos vemos Debo apresurarme y vestirme ¿Qué debería vestir? ¿Qué debería ponerme? Vamos a poner nuestro kimono Que bien nos costó nuestro dinero Ahí va Ah, ya el abanico está bien Queda genial ¿Esto estará bien? Sí Izumi-chan Perdona por hacerte esperar Feliz año nuevo Feliz año nuevo Eso que estás vistiendo es un kimono Te queda genial Gracias ¿Acaso lo usaste porque querías mostrármelo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no es nada Es suficiente para mí verte con kimono Soy afortunado Vamos a tomarnos una foto después de esto Vamos a tomarnos una foto después de esto Está concurrido Hay demasiada gente Probablemente nos lleguemos a separar No, no lo haremos No te dejaré No te separarás de mí A ver, no me separaré de ti Y no te dejaré que te apartes de mí Aquí, toma mi mano Eh, ahm Ah, no Si te salgas, te salgas a mí A ver, rápido Ah, si estás actuando toda tímida Después de eso Me voy a avergonzar también Apresúrate Ah, ok Bueno, ¿qué debería desear este año? Bueno, ¿qué tal por amor? ¿Por quién debería desear? Pues claro Que por Pei-chan Quiero acercarme más a Pei-chan Voy a conceder tu deseo Uy, perdón Es que es una así muy profunda Así muy malvada Eh, de alguna manera Siento que mi deseo Se volverá realidad Fortunas Ah, de verdad Deberíamos intentarlo Sí, quiero Tomar una Sí, no puedo decirlo No a tu cara Muy bien, vámonos Dicen Esa es la voz De un dios celestial Y yo Ok Yo digo Ok Les creo Pero sinceramente A mí me parece así Como que Te voy a comer Bueno Voy a desear una buena fortuna Ok ¿Cómo será mi fortuna Este año? Buena suerte Es una buena Entonces Pei-chan ¿Qué fue lo que obtuviste? ¿Por qué tengo esta Justo en año nuevo? Desde el año Estaba a la vez Estaba a la vez Estaba a la vez Estaba muy feliz Pero no 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 ¿Podría ser que tú Seas la primera cosa En año nuevo? Pensé que Iba a ser suerte Ey ¿Puedes Confortarme? ¿Confortarte? ¿A ti? ¿Cómo? Me y a ti Si tú 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 Solo Solo es tú Y yo Aquí Lo que tú puedes hacer Por mí ¿No es muy obvio? ¡Eh! ¡Espera! ¡Pei-chan! Vamos a atar este papel En el En el árbol De la De la grada De allá Esta es Este es un papel De mala fortuna Él me asustó Así que Esta será Tu última visita Al templo ¿Verdad? ¿Quieres decir De mi Vida de preparatoria? De alguna manera Esto me recuerda A la primera vez Que nos conocimos Realmente estaba Impresionado De que fueras mayor Que yo Y incluso ahora No lo puedo creer No lo puedo creer Ha sido así Desde entonces No puedo Subir Sobre esa barrera Bueno Olvídalo Esto no es algo Que debería decir El primer día Del año Vámonos a casa Te acompañaré Ay Junpei Ternurita Gracias por encaminarme A casa Eh De ok Ey El próximo año Vamos ¿Eh? Olvídalo Es demasiado pronto Y es absurdo Absurdo Empezar a Pensar Sobre hablar Sobre el próximo año O algo Ya he hecho Mi plegaria Con los dioses El día de hoy Así que Mantente firme Y Daré lo mejor Para cruzar Sobre la barrera De acuerdo Gracias por el día de hoy Pei-chan Oh Pobrecito Vamos a aumentar El estrés Déjenme ver Si ya se acercan Las clases Ajá No Es la próxima semana Dicen El próximo año Ya serán novios Ya Dormir tantito Y Ahora aumentamos El estrés Que sería bueno Aumentar el estilo Para asegurarnos De que no se caiga Ay Yo espero Vamos a mano mala Subo ser estilo Más estrés Se acercan Las clases Verdad Yay No me pidan citas No me pidan citas No me pidan citas No me pidan citas Caramba Hola chicas Vamos a casa juntas Ok ¿Qué tal si vamos En una conversación En la calle? Ok Vamos a ver Si surge algo interesante De la conversación Entre las chicas En el camino a casa Hace frío Todo Cada día Quiero quedarme Debajo De las cubijas Odias El frío Ni yo Odia El calor También Es raro Que tú No lo odies Entonces Supera tu odio Y deberías unirte Al club de Volleyball A la mitad del invierno Para el entrenamiento Yo no necesito Superarlo Eh ¿Entrenamiento De mitad de invierno? ¿Acaso El club de Volleyball Tiene esa clase De entrenamiento? No 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 lo tenemos Pero sería genial Que lo tuviéramos No No te puedo creer Ay Karen Nada más Por estar molestando A mi yo Ok Navidad Citas Aumentamos El estrés Sigo aumentando El estrés Mi objetivo Es El estrés Vamos Vamos Estrés Super Hola Junpei ¿Vas a invitar Una cita? Yeah Yeah Yes Si 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 Estoy lista ¿Quieres ir a la granja? Ok Vamos a la granja Con Junpei Ok Ok Tengo todo el privilegio De pasar contigo Todo el día Ok En la central De autobús Tengo que encontrarme Con Junpei Espero que no se enferme Antes de llegar A la cita Bueno Sube el estrés Esta semana Y si Va a estar bien Compre un regalo Debo darme prisa Y darle un regalo A ver Un rich Es el de Tamao Flo A ver A ver Déjame ver Es Este es de Junpei Este es de Seji Este es de Arashi Este es de Koichi Y este es de Ruka O sea que Tamao es Floor Glove Ok Vamos a ver Tamao Senpai Le traje un regalo Algún día Era su ruta Caramba Detaciones por todas partes Perdóname Por hacerte esperar ¿Qué es lo que ocurre? El día de hoy Es el cumpleaños De cono Senpai ¿Verdad? ¿No me digas Que tienes un regalo Para mí? ¿Lo estamos esperando? Aquí tienes Por favor Hábrelo Esto Es Bien Esto es Esto es Nino Estaba esperándolo Gracias Lo esperabas de mí Exactamente Sabes muy bien Mis gustos Solo déjamelo a mí Parece que Cono Senpai Le gustó Tengo una duda ¿Acaso Tamao Subió de nivel? Y no me di cuenta Tenemos a Decañupéi Bien Hay que cambiar De ropa Así que Ok 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 Ya me quité Toda la ropa No bailes Obviamente Pero quiero probar Los combinaciones A ver si puedo Conseguir El Ultra Sexy De devilish O a ver Una camisola Sube sexy Parte inferior Llega sexy Ahora Corona de rose queen Obvio que no sube nada Ok Ultra sexy Ok Ya llegamos a ultra sexy Pero todavía nos falta Añadir cute A la fórmula ¿No? Y le bajo tantito Oh no Esta parte es muy difícil Bueno Bueno Llega ultra sexy Pero Bueno Ni mo Vámonos Así hombre Pei-chan ¿Ya está aquí? Perdona ¿Te hice esperar? Bueno He estado esperando Por ti ¿Puedo seguir Esperando? No importa Cuánto tiempo sea Aún así Perdóname ¿Verdad? Eso es Es un poco Es un poco Es un poco Pero eso Eso es Jugar sucio Eres una tramposa Muy bien Toque 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 Espera un momento Está bien Que puede esperar Algo bueno El día de hoy ¿Eh? ¿Qué? 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 Nada Pero probablemente No pueda Quitar mis ojos De ti Pei-chan Parece que le gusta Mi traje ¿A dónde deberíamos ir? Ah, la naturaleza Ok, toque, toque Muy bien, skinship va bien todo Pero A ver, tan pacífico Vamos a comer Ah, apesta aquí Vamos a comer Helado con leche Sí, vamos a intentar probar el producto Lo cara, el lugar que visitamos Vamos Pues le gusta la idea Ok, creo que la visita ha ido bastante bien Gracias por pasar tu precioso tiempo conmigo Bueno, te pediré una cita otra vez Muy bien Skinship time Más skinship, más skinship, más skinship Skinship, skinship Estoy actuando como una loca Quiero el máximo del skinship Caramba, es que Yo hace rato que no alcanzo el skinship limit Ay, eso es acercarse ¿Dónde he hecho casos? Ok, eso es ¿Estas más conseguido esto? ¿ Francisale mi hatía różadura? ionenika ¿ because lo que me pueda hacer? ¿Estas más conseguido esto? Com lica de la hai ¿Estas más conseguido esto? transmito esto? ¿Estas más conseguido esto? Así que ¿Dóndebas tienen lugar? W Isto queЕbular ¿ sättas menos especial? ¡GHANI sadness No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué molestia! ¿Cómo puede ser de un pello tan lleno de clímpicos? Si no te contienes, no te voy a dejar ir a casa. No quiero ir a casa. ¿Eh? ¿De verdad? ¿Eh? ¿De verdad? Perdóname. No puedo dejarme de esa mirada. No, 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 no. ¿Por qué? Ay, ay, ay. ¿Estoy sufriendo con esto de la skinship? Como no tienen una idea. Oh, Dios. Ok, estrés. Estrés. Más estrés. Más estrés. Más estrés. Anda. Quiero que te me enfermes. A ver. Quiero que te enfermes. Vamos, Bambi. Oh, por Dios. Febrero. Ah, no. Pei-chan. Pei-chan. No, está bien. Me gusta el nick. Eh. Vamos a, este... Invitarle a un café. Pei-chan. Ey, ¿quieres tomar un té conmigo de camino a casa? Ok. ¿Verdad? Es una oportunidad de ser un hombre. Vamos. Por supuesto. Está bien si tengo la oportunidad de monopolizarte. Vamos. Ok. Por cierto, Pei-chan. ¿Qué? Eh... Sobre tus preferencias. Eh, Pei-chan. ¿Qué clase de chicas son las que te gustan? Ah, ¿así que te importa? Bueno, de alguna manera. Ah, ¿de alguna manera? Bien, entonces... Me gusta alguien con la que pueda hablar con cualquier tipo de cosa. ¿Toda clase de cosas? Como cuando estoy hablando contigo. ¿Te están tirando los perros, Bambi? ¿Entiende? ¿Te gusta alguien debido a eso? Es debido a que tú eres así y así me gusta... ¿Eh? ¿Qué es lo que acabo de decir? ¡Ay, Dios mío! No. No, no es nada bueno. Es... Es como si... Mira. Mira hacia adelante. Siempre espero hablar contigo. Algo como eso. ¿Eh? Eso fue una casi confesión. ¡Eso fue una casi confesión! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Voy a guardar porque a lo mejor pide cita alrededor de ese tiempo. ¡Quiero que se enferme! ¡Anda! Esa fue una confesión. Esa fue una casi confesión. Esa fue una casi confesión. Casi se lo dice, pero se retractó. ¡Caramba! ¡Yunpei! Más estrés. Más estrés. Nadie pide citas. ¡Po! ¡No puedes! Eh... Eh... Vamos, Miyu. Es nuestro último San Valentín de preparatoria. Tienes razón. Ya viene. Si aún no le has dicho tus sentimientos, esta es tu oportunidad. Ah, sí. Bambi, ¿tienes sentimiento por algún chico? Ugajin-san, ¿tienes algún sentimiento por algún chico? Es difícil engañarte, Bambi. Ya veo. Pronto serás un Valentín. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Miyu tramposa! Oh, me va a llegar San Valentín y se va a enfermar. Ok, dormir. Listo. Superamos el problema. Eh... Sí. Vamos a seguir aumentando el estrés. Estrés, 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 estrés. Es tiempo de ir a casa. ¡Ah! ¡Casi es San Valentín! Pero... No tengo chocolate todavía. Ahora sí no voy a dar ningún chocolate, eh. Nada, nada, nada. La ruta es de Junpei. Y está decidido quién es el chico. Nah. Solamente ir a casa sin comprar nada. Karen-san y Udayin-san me pidieron que si quería hacer chocolate con ellas. Voy a hacer chocolate con ellas. Y llega mi... 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 Coco. Bueno, podemos hacer el dichoso chocolate de San Valentín como todos los años. Yo siempre estoy fallando con el maldito chocolate de San Valentín. Es que nunca me sale chocolate de San Valentín. ¡Es una locura! ¡Una locura! ¿Dónde tienes el chocolate? Necesito una guía. Perdón por el lapsus de locura, pero... Sí. Sí. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. Porfis, muéstrame la pantalla. Es que estoy abriendo el... El este... El Firefox. Bueno, no es el Firefox. Es el... El Chrome. Ay, no. No me vengas con esto ahora. Corazón de chocolate negro. Me dicen que corazón de chocolate negro. Ah, bueno. Voy a hacer caso a las... Este... A las indicaciones que me digan en el chat. Chocolate negro. Muy bien. Vamos a ver, chocolate negro. A ver, frutas... Naranjas. ¿Frutas naranjas? ¿Cuáles son las frutas naranjas? Ya, ¿no es algo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué? 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 Corazón de chocolate negro, frutas naranjas Creo que no son esas, pero anyway Eh... Cocoa en polvo Cocoa en polvo A ver Si no sale, no se apuren Tenemos como... Tenemos más todavía Tenemos más, este... Crema blanca, a ver Tenemos más... Eh... Creo Tenemos más oportunidades, es que eso no es realmente problema Esto va a ser un poco raro ¿Es funky el sabor que le gusta? ¿Hay un pay? Una pregunta para el chat Eh... Es... 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Alguien dígame si está bien ¿Cómo corta las velas? Bueno, no Nunca voy a llegar a eso No se apuren, no, no Jamás Jamás Si alguna vez sientes necesidad Si alguna vez sientes necesidad de hacer algo así Busca ayuda Sí Me dicen sí ¡Perfecto! ¡Me salió la primera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cierto, cierto Los chicos que amen Lo... Lo... Lo deslumbrante Aman esto Ya veo Sí Creo que ha salido muy bien Dicen que eso es superada Y sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bambi! ¿Ya tienes sus chocolates listos? Sí Muchas gracias Ustedes dos Por cierto Muchas gracias a Abra Por el... Por el este... Por el consejo del tío Chocolate Y por todas las chicas Que en el chat Me estuvieron apoyando Con este chocolate Que salió la primera ¡Ah, la primera! Dios mío Qué emoción Este será nuestro último Somalentín En la escuela preparatoria Todos están muy serios Sobre de ello Ya veo Esta es nuestra última Oportunidad de preparatoria Bambi ¿Quién recibirá Tu chocolate este año? Bueno Bambi Realmente trabajó duro Para hacer el chocolate Hecho a mano El chico que lo reciba Debe ser muy feliz Gracias, Garen Uga Jin-san Dicen aplausos Era el último chocolate Que tenía que salir A la primera Ahora, sí Ahora, el chocolate Que puse todo mi esfuerzo En ello Voy a dárselo a Por supuesto A Yunpei Cuando Normante Es terrible Haciendo Haciendo El que Toca Es buenísimo Pei-chan Pei-chan Espero que lo acepte Ah, ahí estás Pei-chan Izumi-chan Si venís a todo tu camino Hasta aquí Puedo esperar algo bonito ¿Verdad? Te daré esto Esto es hecho a mano ¿No es así? ¿Tú lo hiciste? Ay, se sonrujo Sí Puse Las cosas favoritas De Pei-chan En él También Ya veo Se ve súper delicioso Realmente Tiene mis Mis postres favoritos Así que ¿Te gusta? Es lo mejor Estoy tan feliz Que estoy a punto de morir Déjame abrazarte Y me sentiré mejor Ay No te dejes llevar Él está extremadamente feliz Junpei Travieso Ah, he terminado mi almuerzo ¿Eh? No tiene sentido Si lo arrastras Diciéndole O lo atraigas Mejor dicho Diciéndole Que necesitas ayuda Con la tarea ¿Verdad? Creo que eso es buen Eso es una buena idea Eh... Convencerlo Lo hará más impredecible ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Van de nuevo a hacer uno de sus planes fallidos? ¡Coyote! Bueno Bueno Seremos castigados Y Seremos golpeados Con un gigante Una gigantesca regla Osako Osako ¿Parece que él es alguien tan duro? ¡Ey! Chicos Déjenme hacer tonterías ¡Ya deténganse! No podemos hacer eso Es todo sobre nuestro orgullo Una chica como tú No lo puede entender Lo siento por ellos Voy Lo siento entonces Entonces voy a volver a mi salón ¡Ike, ike! Adelante, adelante ¿Los va a delatar? Adiós Te van a expulsar si dices eso, Koichi Ey ¿Cómo? ¿Qué tal si lo cegamos Y amarramos sus brazos Detrás de su espalda? ¡No! Policía No No Eso va en contra de la política No Va Él no va a caer con eso No me importa eso ya Ay, chica ¿Cuánto falta para que acabe el juego? ¿Saben qué? Ya Se acabó El Tokimeki Memorial Creo que no voy a ver la escena Donde Junpei Viene a visitarte Estando tú enferma Porque Para la próxima semana Es el examen Esta semana es el examen Y después se acaba el año Mira ¿Ya? Ya no voy a poder ver La escena de ella Enferma Entonces En vista de que ya estamos en el final Y lo del final sería muy corto Si lo dejo eso para el final Acabemos de una vez Acabemos de una vez Hirai Ah Arashi-kun Arashi-kun ¿Vas a casa? Sí Sí No estaba de humor Para correr el día de hoy ¿Qué tal si tú y yo Caminamos a medio camino entonces? De acuerdo Vamos a casa juntos Yep Entonces Vamos a hacer algo de entrenamiento Mientras caminamos rápido ¿De acuerdo? De acuerdo Nos vamos a graduar pronto Sí Estoy feliz de haber Asistido a la preparatoria Habataki Ahora lo entiendo Otras escuelas No hubiera sido lo mismo Asistí a la academia Habataki Y entonces conocí Personas Que debía conocer No fue la peor elección Arashi-kun No queda mucho tiempo Pero sigamos adelante Arashi-kun Ay está nostálgico Es que hizo amigos Por eso Finalmente es el gran día Mi decisión final Es Aaaaaa Oigan No me acuerdo O no sé Cómo se obtiene El final bueno Con Junpei No sé No sé A ver Vamos a Vamos a guardar El estado Guardar estado A ver Tomar el examen De entrada Para la universidad O tomar un trabajo Vamos a hacer El examen final Voy a tomar El examen Para la universidad ¿Qué universidad Voy a elegir? Universidad de primera Junpei Por supuesto La universidad de primera Voy a tomarla Voy a ir Por la de primer nivel Finalmente Es el examen Voy a dar lo mejor Ok Ya No queda más Se acabó Y nada Finito Ya Se acabó Ya no queda más Ya no queda más Ya Se acabó Ya Finito Compraré esto Yes Sí Ah Ruka-kun De nuevo Solamente hay dulces Bueno Sí Ese pollo frito ¿Tú lo hiciste? Sí Lo hice Entonces Dame dos piezas Dos piezas De pollo frito Entonces Pero Debido a que Lo has hecho a mano No podría llamar esto Hecho a mano Bueno Eso es Realmente Extraño La comida Hecha en casa Así que Comeré con solicitud Mientras miro Pienso en tu rostro No sé Que debería Si debería Sentirme feliz O triste Esto es Bastante complicado Ay Ruka ¿Por qué comes dulce? Solamente Mi vida de preparatoria Terminada el día de hoy Mañana es la ceremonia De graduación El día de la graduación Damas y caballeros Estas serán Mis palabras Finales Que les daré A ustedes Mantenga La esperanza En su corazón Siempre y cuando No se rindan A su esperanza Nunca se perderán La vida es como el cielo En algunas ocasiones Calmado y claro Y en algunas ocasiones Tienes que enfrentar A la tormenta Es lo que yo Quiero creer Es por eso Que todos Ustedes Tienen alas Sus alas No se romperán Fácilmente Incluso cuando La dura adversidad El duro Y adverso Viento Ellos Les ayudarán A atravesar Cualquier crisis Un infinito futuro Se ha abierto En frente De sus propios ojos Es momento Para que ustedes Partan A su viaje Damas y caballeros Levanten Sus alas El día de hoy Tengo que decir Adiós A este salón De clases Donde he pasado Tiempo Con todos Han pasado Tres años Hiciendo Como si hubiera Como si apenas Hubiera entrado A esta escuela Se siente feo Cuando te gradúas Entonces Piensa hacia atrás Y Todo ha pasado En un abrir Y cerrar de ojos Hubo cosas divertidas Y también Cosas tristes Y Todas ellas Se han vuelto Parte de mis Memorias Academia Javate Aquí Nunca olvidaré Todo el maravilloso Tiempo Aquí Muchas gracias Es hora De la verdad Oh my god Esa capilla Yo no lo sabí Yo no sabía Que podía accesar Desde aquí Prime roses Wow Son muchas Y están brotando Aquí Prime roses La llave De las hadas La llave Del hada Que Concederá Tu único Deseo Te llevará A la persona Que has dibujado Dentro de tu corazón Por favor Por favor Ábrete Yes Tan hermoso Aquí debe ser Aquí debe ser Donde el príncipe Y la princesa De la leyenda Volvieron a encontrarse Una vez más Los dos Se encontraron aquí Por el prime rose Cuando ellos dibujaron A la persona Que querían ver En sus corazones La persona En mi corazón La persona Que siempre dibujé En mi corazón Con eso Izumi-chan Ah Pei-chan ¿Por qué Estás aquí? ¿Por qué? Te ves como si No me creyeras ¿Por qué? Bueno En realidad Yo tampoco Puedo creerlo Quería mantener Nuestro estatus De amigo Por eso Intenté esperar Estamos pensando ¿Quién haría Que se cumpliera La leyenda? No podía Inventar excusas Hasta ahora Estaba asustado Y temía Que no me aceptaras Aún Tengo que quedarme Aquí otro año Pei-chan Pero 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 no puedo No puedo hacer nada No puedo crecer ¿Verdad? Solía pensar Que deb... Hablo muy rápido No puedo traducir ¿Debido a mí? ¿Eh? Ay, qué lindo Ah 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 Yunpei Pei-chan Dios mío Qué lindo Qué lindo Ah Gracias estoy tan feliz Perdóname, pero no, 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 no Nos podemos acercar Sí Besito Tontito, es una respuesta, es un sí Mi respuesta Esto es muy increíble Pei-chan Qué lindo Qué lindo Estás demasiado feliz, Pei-chan Oh, qué lindo Qué preciosa confesión Qué preciosa confesión Yo Qué bonito Tu promesa No No Ay, qué lindo Dios mío Ah Es la confesión De 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 Sweet Devil Oh my god Justo como la historia La historia Que escuché cuando era una niña El Brown Rose Me guió El camino para encontrar a la persona que mi corazón había dibujado Creo Que siempre estaremos juntos Justo como el príncipe y la princesa de la figura que está en el vitral Después Entré a la universidad de primera Como deseaba Y continué a tener A Continué divirtiéndome En mi vida de estudiante Pei-chan Está en tercer año Él se ha convertido en un espléndido capitán del club de judo Precientemente él está bastante preocupada Preocupado por el camino de su carrera Con sus habilidades en el judo Puede conseguir una admisión para estudiar en la universidad de primera Aún así Su sueño es el de convertirse En un diseñador de joyería Como 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 Kei Como Hasuki Kei No importa qué camino él elija Yo siempre lo apoyaré Y entonces le dije a él eso Y él sonrió con felicidad Su rostro era tan radiante Tanto yo como Pei-chan estamos ocupados con nuestras vidas Y difícilmente encontramos tiempo para pasar juntos Pero Estoy segura Que estaremos bien El Pram Rose De la capilla Aún así está viendo por nosotros Y nos guiará por el camino Por dios Que final Que final Que final Que Precioso final La verdad Oh Wow Ha sido un trayecto Larguísimo En el caso de Junpei O sea Ha comprado de otras rutas Fue corto Realmente Porque solamente son dos años Realmente lo que pasas con Junpei Pero fue Muy bonito La verdad Y fue la confesión De De este De Sweet Devil No fue la No fue la confesión normal Normal Porque la confesión normal es que Esté el de El de pie Sosteniendo la de los hombros Y la besen Pero no Aquí El estaba hincado Y le besa la mano O sea Fue la confesión de Sweet Devil Wow Estuvo muy bonito Y difícil Me dicen Estuvo bonito Qué bonito estuvo Y difícil Junpei no me imaginaba Que iba a tener tantos rivales En su propia ruta Porque no me pasa eso En otras rutas Es que aquí En el Tokimeki Memorial Sube En el 3 Sube más rápido Por parámetros Que en otros Tokimeki Y entonces Este Híjole Se puso muy difícil De pronto Porque Arashi apareció Ruka apareció Solo faltaba Que hubiera llegado Que hubiera llegado Este Goichi también Y que me Que me ofrecieran En el triplay El triplay Con Arashi Y Junpei Se salió como Dos veces seguidas Estuvo de locos Estuvo De locos Pero Ya Este El siguiente Por supuesto La siguiente ruta Ya Está decidida En Café Sangoshio La siguiente ruta Va a ser Un triplay Aquí en Tokimeki Memorial Puedes sacar Muchas alternativas Pero este va a ser Triplay No pride Versus pride Que quede claro Triplay La diferencia Entre el triplay Y el pride Versus pride Es el siguiente El pride Versus pride Es que los chicos Se confrontan Es decir Tú tienes preferencia Por un chico Y el otro se molesta Y rompen amistad Esa Hasta duele ¿No? Pero este Y el otro El triplay Es este Y el triplay Es Está saliendo con los dos Van saliendo en citas Y hay imágenes De De los tres O sea De los tres Teniendo citas Así que Va a ser esa Vamos a tener el triplay En este caso Que si Una vez por accidente Y eso fue en muchos años Cuando Tradujeron este juego Se me desbloqueó el triplay Entre Arashi Y Nina Híjole Está muy intenso Porque Arashi Tiene un carácter De los mil Carajos ¿Eh? O sea Ahora Junbei por su lado Intenta Ya decir Oye Decídete entre los dos Él o yo Y Arashi Como león Se le arroja A Nina Y le dice ¿Qué te estás creyendo? O sea Esa está muy fuerte Esa escena Y Y En el caso de Ruka Y Koichi Cuando es el Este Cuando se rompe el triplay Y llega a Pride Versus Pride Se Este Se llevan a golpes Esto está feo Creo que el más civilizado Es el de El de Entre comillas El más civilizado Es el de Seiji Y el de Tamao Ay que lindo Miren nada más Están todos los brazos Este El Disque civilizado Es el de Seiji Y el de Tamao Porque se confrontan Nada más a palabras No llega a lo físico Con ellos Con ellos No llega a lo físico Pero sí Se dicen sus cosas Se dicen muy Pero muy fuerte los dos Se pelean Y Aunque Tamao parece Una Una persona muy calmada Cuando está enojado Si es muy Por muy serio El más civilizado Seren de los Senpei Pues entre comillas Se dicen sus cosas Pero no llegan así A quererse agredir a golpes Como son Arashi Y Junpei Ay miren Como Arashi Junpei Y Y Ruka y Gochi Si se agarran Nosotros 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 Ay que lindo Gracias Gracias Junpei Y ahora cambia a Junpei Obviamente Tenemos a Gochi Y ahora pasa a Junpei Gracias chicos Y chicas Fue hermoso 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 El final con Junpei La verdad Me encantó Me encantó Completamente El final de Junpei Vamos a ver Los extra Antes de irnos Que son los extras con Junpei Obviamente A ver el álbum Junpei Ah ok Son los de días de escuela normal Cuando se pelea con sus compañeros No jugando pues Es cuando dice Ella es mi novia Si como no Todavía no Todavía en este punto no Travieso Cuando se va a Hokkaido Y te llega la foto Y yo saco sensei Te regaña Dice ¿Qué estás haciendo? Ah cuando se va a Hokkaido ¿Qué estás haciendo? Ah cuando te iba a besar en el club Fue así Picarillo Travieso Travieso Me gustó Me gustó Me agradó esta versión De Caparucita Roja Caparucita Rojas Le dio a selección al lobo Ok vamos a ver Ok Por supuesto el café De las expresiones del café Ay pero yo casi le dice a Bobby que la quería Y se retractó Pobrecito Estos son de los que tienen Suelos amorosos Esto Yo creo que era Me gustó Pero No ¿No? Oh cuando lo conoces por primera vez Ah Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó La corteja Y allí se da cuenta A ver Vamos a ver Dice Nos faltaron varias escenas Sí pues Nos faltó de la playa Y nos faltó más Todavía Navidad Que lindo eh Ok ¿Qué más? No espérame Hay más acá Oh sí El especial para Playstation Sí 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 He de decir Que la persona que hizo este diseño Le quedó muy bien Y digo Para ser un estudiante de preparatoria Que digan que esto es de nivel de un estudiante de preparatoria No se parece Pero tendría que ser Excesivamente Bastante bueno para hacer algo como esto eh Ok Estos son de la confesión Y estos son de triple A Vamos a ver los de triple A Primero Jeje Oye Oye que tumbar Ah Arashi Que bárbaro eh Super bárbaro que hiciera eso Oh mira Me gusta como es la relación entre Arashi y Junpei Se ve que se hacen amigos que se entienden a través del judo Y incluso Y incluso Arashi está con su cubeta aquí eh Así para evitar que haya incidentes muy cuidadoso Y esta escena estuvo genial ¿Qué fue lo que había en el interior? ¿En el interior? ¡Esta es una estipa de la espalda! ¡Es una espalda! ¡Es una espalda! ¿Esta es una espalda! Todas las expresiones en la confesión eh Está muy padre A ver Y esta es Les digo Este es Este es el beso de Este es el beso de De Sweet Devil Ok vamos a ver Ok vamos a ver Bueno 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 Terminamos en este punto Ya Son todas las imágenes de Nina Junpei De esta ruta Fue Muy hermosa El final estuvo Precioso Gracias 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 por acompañarme Gracias por todo lo que Por todo el apoyo para esta serie Del Tokimeki Memorial Este canal Este canal ha tardado Años en Jugar el Tokimeki Memorial De veras Wow Este canal es todo Desde el 2012 Creo Desde el 2012 O 13 Comencé Las rutas del Tokimeki Memorial Y todavía sigue Tienen aquí Montonal de De material Y en un montón de buenas rutas O sea Esto es para estar rato aquí Pero bueno Con esto terminamos Esta ruta De Nina Junpei Quiero mandar Un saludo A Kugomi Aoi Sirena Alada Abraz Déjenme ver Si hay alguien más Como hubo muchos comentarios Ya se perdieron los primeros Así que Veamos Sirena Alada Ah Brenda Victoria También estuvo aquí Bueno Si Son todos Entonces Si Son por un Demasiados Demasiados Comentaron los que se Me escribieron Gracias por acompañarme La siguiente ruta Será un triple Y entre Nina Junpei Y Arashi Fujiyama Y quién sabe cómo nos va a ir ahora Porque ahora son dos chicos Y ahora hay que subir parámetros Y hay que dedicarle al club de judo Y total que total que esto va a ser Bastante grande Saludos a Tamara Belén Porque también estuvo aquí seguramente Y gracias por acompañarme De verdad Gracias por este tiempo Que ustedes me han dado Y nos veremos en el próximo video Del Tokimeki Memorial Girl Cider Story Premium Soy Nadia GS Es todo por mi parte Cuídense mucho Chao